con el hilo negro para bordar vamos a empezar haciendo 7 cadenas después empezando desde la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bucle y si no saben cómo hacer este punto pueden encontrar un vídeo en mi canal un tutorial que se llama loop stitch ya una vez rematada la pestaña vamos a pasar todos los bucles a través del punto para el lado derecho y hay que hacer dos pestañas para hacer el pelo de la espalda vamos a empezar con 26 cadenas en el hilo naranja y a partir de la segunda vamos a empezar a hacer puntos bucle y tienen que ser 25 puntos bucle en total ahora vamos a rematar nuestra pieza dejando el hilo largo para poder coserlo y vamos a pasar todos los bucles hacia el lado derecho a través del punto por dentro ya roce modelo 11 ow La mancha número uno consiste de un anillo mágico de seis puntos bajos. Y aquí vamos a rematarlo, dejando el hilo largo para poder coserlas. Vamos a hacer seis manchas de estas para el cuerpo. Mancha número dos, empezamos ya con un anillo de seis puntos bajos. Y para la segunda ronda vamos a hacer dos aumentos en los primeros puntos. Vamos a continuar con un punto bajo en el siguiente punto, luego dos aumentos otra vez. Y terminamos la ronda con un punto bajo. En total debemos tener diez puntos. Rematamos la mancha. Y de este tipo de mancha también vamos a hacer seis. Para la mancha número tres vamos a trabajar en filas. Empezamos con cinco cadenas. Y en la primera fila hacemos cuatro puntos bajos, una cadena y volteamos. Fila número dos igual, vamos a hacer cuatro puntos bajos, una cadena y volteamos. En la fila número tres vamos a tejer los primeros dos puntos juntos, luego vamos a hacer dos puntos bajos en los puntos que quedan. Hacemos una cadena y volteamos. Nos quedan tres puntos en total. Siguiente fila, volvemos a tejer los primeros dos juntos. Hacemos punto bajo en el punto que queda. Nos quedan dos puntos. Y vamos a hacer cinco puntos bajos. Aquí vamos a rematar esta mancha dejando el hilo largo. Y de este tipo de mancha vamos a hacer cinco piezas iguales. Para la mancha número cuatro vamos a empezar con cuatro cadenas. En la primera fila vamos a realizar un aumento y luego dos puntos bajos. Vamos a hacer una cadena y volteamos para que nos queden cuatro puntos. Para la fila dos vamos a tejer los primeros dos puntos juntos y hacemos punto bajo en los dos que quedan. Hacemos cadena y volteamos la pieza. Nos quedan tres puntos en total. Fila tres vamos a realizar tres puntos bajos. Y así terminamos, así que vamos a rematar. De este tipo de mancha vamos a hacer cinco también. Para la mancha número cinco empezamos también con cuatro cadenas. En la fila número uno vamos a hacer tres puntos bajos, una cadena y volteamos. Fila número dos vamos a hacer tres puntos bajos otra vez, cadena y volteamos. Para la fila número tres vamos a tejer los primeros dos puntos juntos, luego hacemos un punto bajo, una cadena y volteamos la pieza. Nos quedan dos puntos. Y ahora en la fila cuatro vamos a tejer los últimos dos puntos juntos. Aquí terminamos nuestra pieza, vamos a rematar igual que las demás. De este tipo de mancha también vamos a hacer cinco piezas. Ahora para la nariz vamos a hacer doce cadenas. Y esto es lo único que vamos a hacer, así que rematamos. En unos días viene la parte cuatro, que es la última, así que queden al pendiente. ¡Qué esperanza! ¡Gracias! ¡Gracias!